Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En él vamos a hacer un pequeño resumen de los videos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento vamos a revocar o evocar, recordar ese concepto del cual nosotros, la palabra que recibe cuando nosotros nos estamos comunicando, ¿sí? Entonces nos referimos a la dicción, ¿bien? ¿de acuerdo? Dicción, que hace referencia pues a la manera de cómo nosotros nos estamos expresando y nos estamos comunicando. Seguido a esto hablamos sobre el tema de los vicios en la dicción, es decir, aquellas situaciones en las que habitualmente caemos, bien sea por equivocación, por error o por costumbre, ¿de acuerdo? Vimos dentro de ese video anterior el primer vicio, el cual llamamos vulgarismo, ¿sí? Aquel que denota o que hace referencia a aquellas expresiones en un lenguaje, eso es, poco amable, poco agradable y con muchos errores a la hora de dirigirnos a las personas, ¿de acuerdo? En este, para el día de hoy vamos a revisar el siguiente, vamos a mirar en muchos sitios, en muchos lugares, en muchas situaciones, hemos o nos hemos referido a alguna persona como un bárbaro, haciendo referencia a esa persona que pues está fuera de contexto ante una situación. En este caso vamos a hablar de un barbarismo, los barbarismos según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, pues hacen referencia a una una incorrección, es decir, una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, ¿de acuerdo? Es decir, una palabra que se encuentre mal escrita, bien sea por algún error ortográfico, algún error de alguna letra de más, alguna letra de menos, pero pues son situaciones que se presentan en el día a día, ¿listo? Algunos ejemplos de esos barbarismos, de ese atropello a esas normas de la lengua castellana, pues van a ser las siguientes. En este caso, el problema más frecuente lo encontramos con el uso de la letra H, ¿sí? Bien porque, bien sea porque la excusa siempre que es muda, entonces que no la vamos a tener en cuenta, o simplemente porque no gramaticalmente no asumimos que está en una posición como la que tiene que estar. Para esto vamos a mirar, entonces, en este caso, la combinación entre la X y la H, ¿de acuerdo? Entonces, miramos, la palabra exhalar, si nosotros la escribimos E-X-A-L-A-R, como está en el primer ejemplo, va a estar mal escrita, ¿sí? La forma correcta sería E-X-H, E-X-H, exhalar, ¿de acuerdo? Nos pasa lo mismo con la siguiente, a la hora de escribir la palabra exuberante, entonces, pues la forma incorrecta va a ser incluir X-H, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla solamente con la X, exuberante, ¿listo? Igual, cuando vamos a hablar sobre la exhumación, la extracción de unos restos mordorios, ¿sí? Entonces, posiblemente vamos a escribir exhumar con solamente la X, la forma correcta sería E-X-H, exhumar, el cual proviene, si lo vemos un poco con las raíces latinas, proviene del latín, ¿sí? Humus, humus quiere decir tierra, lo vemos mucho en las ciencias naturales cuando hablamos del humus, cuando está en el suelo, un suelo fértil, entonces hace referencia a eso. Si vamos a decir que vamos a sacar de la tierra, sería exhumus, ¿de acuerdo? Entonces, sería en ese caso, exhumar, exhumar, ¿listo? Continuamos con el ejemplo exhausto, exhausto con X, exhausto X-H. Exhibir, igual, X-H. Entonces, ahí en el ejemplo diríamos que es X, solamente estaría incorrecto. La palabra exhortar, la palabra exorbitante, la palabra última, exorbitante, está relacionada con las órbitas, por lo tanto, podríamos afirmar que al combinarlo con la palabra X-H, estaríamos cayendo en un error, ¿sí? Por la forma como se escribe la palabra órbita, ¿de acuerdo? Entonces, exorbitante, la forma correcta sería como está en el segundo ejemplo, ¿ven? Bien, entonces, en este video simplemente hablábamos de los barbarismos, ya sabemos, hacemos un recuento, vulgarismos, barbarismos, ¿bien? Elementos del día a día, errores del día a día, frecuentes, no importa que nosotros no sepamos cómo escribirla, hoy en día tenemos la tecnología a la mano para poder buscar el diccionario, poder buscar por internet la forma clara o la forma precisa de cómo escribir una palabra que no sepamos, ¿sí? O buscar las raíces griegas, latinas, para que, así como en la palabra exumar, podamos tener una idea de qué es lo que representa realmente, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, son elementos básicos de nuestra comunicación del día a día. Segundo barbarismo, segundo vicio, perdón, barbarismo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, los invito a que sigan con su formación, con su preparación, no dejemos estos tips de lado. Un abrazo, hasta una próxima.